Aquí les traigo la cumbia de los monjes, todos, todos Van a ir cumbias que se la chupa el pantera Para bailar a todas las mujeres, todas, todas Para bailar con ellas que están re buenotas Para bailar a todas las mujeres, todas, todas Vamos a complacerlo señores, la cumbia de los monjes Sonideros en Movimiento TV La cumbia, la cumbia, viene a mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madruga Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿qué pasará? A un ritmo que te atrae, es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Para el famoso cumbia que se la chupa el pantera Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante El hombre ha aguantado, me enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser un cumbia entero nunca me he fascinado Frente de una cinta que dice La cumbia por siempre, por siempre Vicente Vargas, me ha arrepentido Andrés Domínguez La cumbia siempre tengo en mi mente Y Carlos Chertejo Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar El increíble sonido Para el coca En su pequeño taller Todos los chamacos de la plazuela Los bailadores Los de aquí Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vanos rojas y la señora Belén Para el vaquero Elegantes del parral Raciales Pueblas Cosetinas de Chucho Vela Vamos a bailar Luis de J.G. Hermosa Luzi Ana Dilla del barrio Un miguelazo ¡Voy! Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador Y voy a ir a mi lado Ángeles de la Cuauhtepo A pesar de todo Lichangus, negro, cucharras Remo, Pablo, el tron Concho L.A.C. L.A.C. Salosot Princesitas 13 Y Sandy De todo lo que hago Nunca me ha arrepentido En nombre de la cumbia Siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Esa Nacho es la activa Monquiquis Para Isabel Alléza Pachito Los niños sin amor Vamos a bailar Para la bandota de guapias Andrés Carlos Y juguetones Nunca te fallamos Corunia José Carlos Andrés Producciones Vipa Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Miguel Martínez Es mambo Mi lema es gozar Hasta que el cuerpo Salud para todo el barrio Dante Pichila Siempre el más sabroso Samurai Tejelco Hasta la Guadalajara Alisco Siempre Samurai para el blanco Daniel Quirós Tengo de parte del Mauri Para una organización Nunca me ha arrepentido El nombre de la cumbia Siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar Llego en alcanzable chance de mi hermosa Liz Para mi chiquita Chalet La pequeña galletita Una doblez entre las jalitas a la victoria Vamos a bailar Miguel Martínez Oye Miguel Martínez complace el tema de ver mi amor Para los bonos de la 15 Se habla sobre congelos de corazón Por favor Miguel Luzamor Para mi ojito bonito Los bailadores Sacate el con las calas Los de aquí Para Joaquín Perro de Pozo Pequeña Londra Hasta Houston Amores Tierra Después de Javi Inesbo Guadalupe Escontra ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Viva! Miguel Martínez Vamos a bailar Y América Celeste Mi Miguel Martínez Si se llegó, llegó la única y original No a la NCC Niño Sin Cerebro San Ramón de Patresco Vemos a chiquita bonita, vele El pequeño Samuel Vemos Lalo El pequeño Bombero Lobby's Bialy Abuelo y Zorra Parapraso de Chobas, Perico Doña Doris Rae Rante y Lobo Quiere con el Miguel Niño Sin Cerebro Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailarla con un día Para Querida, Javi, Chica C Para Chito Jr Ángeles de la Muerte Julio Miguelos Miguel Martínez Venga para Mijo Padre el Test Activos TNT Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Venga para el Tiger De la 310 Y Giovanni No nacimos por hacer, nacimos para darlos a conocer Perros del Mar La Maldita Morelos Para el Mamón y el Huicho, para el Camacho y el Chuy Para el Os, el Pigüino Cuarca Guardado Para la banda siempre, el Padre el Coruco Miguel Martínez Tú eres el más cabrón Mándanos saludos de corazón El famoso Chucho Desde Contra En la Escuela En nombre de la Grubia Siempre tengo en mente Para Dulce Y Pochito de Saldipa Vamos a bailar Amor, amor Bailaré todas las noches Venga para Carlitos de Amaja de Guerrero Vamos a bailar Para Christopher Martínez Vamos a bailar La cumbia Para el Chicharito Para el Chicharito Y los chicos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Tenecito Tenecito Brita Caprichosa Y todos los que faltaron Se abren con Miguel Cumbia Miguel Martínez Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para Carlitos de Amaja La cumbia Y su amor al rey Ya se va Buenas noches Hoy Como dice Bienvenido Al interior De El más sabroso El increíble sonido El increíble sonido Samurai Vamos a bailar Que viva la cumbia Por siempre Por siempre Por siempre